Desde el fin de semana se vienen desarrollando en Ocaña los encuentros semifinales, en donde vienen creando definidos los equipos finalistas en cada una de las categorías que componen el Campeonato Municipal de Divisiones Menores. En el Estadio Hermida Espadilla, por la categoría pre-infantil, el club Cambridge goleó 5 por 0 a formadores y de esta manera alcanzó su cupo a la instancia por el título. La victoria fue dedicada por la pronta recuperación del joven Elkin Joana Ardila Jaimes. Al principio suponíamos que íbamos a ganar el partido, pero las cosas sí se dieron como eran y a dedicarle el triunfo y nuestras oraciones a Elkin. Bueno, listo. Importante, ¿no? Poderle dedicar eso a Elkin. Es amigo suyo en lo personal, del equipo. ¿Qué decirle en estos momentos también a Elkin que se encuentra debatiéndose entre la lluvia? Pues que nuestras oraciones van para Elkin y que se recupere pronto. Listo, papá. Bueno, se viene la gran final ahora, cumplir el gran objetivo, ¿no? Que se trazaron desde un principio. Ajá, vamos a ganar al final con todas, con nuestros compañeros y dedicarle el triunfo también a Elkin. Para los miembros del plantel de formadores el haber llegado a su asistencia significó mucho. Perdimos por, es que la defensa no estaba tan equilibrada y no la pasaban tanto. También perdimos porque no teníamos a, tocó crear otro arquero, un arquero suplente, porque el arquero original se nos fue. Bueno, pero de todas maneras conformes con lo hecho durante todo el campeonato en este año. Sí, nosotros casi nunca llegamos acá, a la semifinal. Pues estamos, en algunos partidos podríamos, hubiéramos podido ganar, solo que no podíamos. Durante esta semana continuarán realizándose partidos semifinales, definiendo así los equipos finalistas.